Querido y gran amigo el señor Rubén Cerda, vengo a festejar con él porque bien merecido que lo tiene. Oiga señora, ¿la familia cómo está? ¿Su hijo? Y lo vimos ahí en la marcha el fin de semana. Todos muy bien, fíjate que no pudimos ir a la marcha. ¿Por qué? Porque le dio COVID. ¡Ah, sí! Entonces la foto que subieron ya era del año pasado. Ya del año pasado. Nosotros ya teníamos el outfit, ya teníamos todo listo para ir. Y el miércoles dio positivo. Entonces está enclaustrado, ya sabes. ¿Cómo vio que ni Alfredo pudo ir a la vida? ¿Ah, no? Amenazó con él. Amenazó. Mira, tanto relajo que se armó, ¿verdad? Para que finalmente no pueda. Justo hablando del relajo, señora, ¿qué opinión le merece todos los ataques que realizó Alfredo en contra de Polo Morín, este actor? Sin palabras, sin palabras, ¿qué te puedo decir? Es muy peor que ataques a una persona y más a un compañero que ni lo conoces, ¿no? Pero bueno, cada quien maneja sus carreras y sus vidas. Muy despectivos, ¿no? Señora, pero al final de cuentas tuvieron críticas en contra de la señora Adame porque precisamente recordaban todas las... De alguna u otra manera lo que ha hecho con su hijo. Pues es que es muy contradictorio sus entrevistas y sus actos, ¿no? Por un lado dice que no es homofóbico y por el otro lado insulta de una manera muy fea a Polo Morín o habla despectivamente de personas que están en contra de él, ¿no? Entonces de verdad es muy, muy triste que ahora sí que los actos son los que demuestran, ¿no? Las palabras, ¿no? Ya dijo que tenía el outfit de la marcha. Ya. Quiero preguntar si ya tiene el outfit para la boda de Michelle. Todavía no, porque todavía no me llega la invitación. Están en los preparativos. ¿Sabes si vas a ir a México o vas a ir a México? Ahora sí que no sé. Mira, de verdad que no sé porque ellos lo están haciendo. Y yo me imagino que ya ellos saldrán a dar todos los pormenores de su boda. ¿Cuándo usted dice que Luis Miguel no la va a entregar en el altar? ¿Verdón? ¿Cree que Luis Miguel la entrega en el altar? No tengo idea, pero eso es decisión de Michelle finalmente, ¿no? ¿Usted cree que Luis Miguel se debería hacer entregar en el altar con todo el trabajo con un mamá que ha hecho Michelle Salas? Yo creo que Stephanie Salas ha sido una excelente madre y padre. Y yo creo que merece un lugar muy especial. Pero eso es una decisión muy personal. Señora, pero ya dicen que había boda doble. Estefi con Humberto y Michelle con el... Ay, ojalá, ojalá. Nada me encantaría más que ver a Stephanie. Que la veo yo tan contenta y tan feliz y tan enamorada. Que ojalá que lleguen al altar. ¿Humberto sí es el hombre de su vida? Esperemos que sí. Mira, yo ya aprendí a no decir que es el hombre de mi vida. Porque luego... Espero... Yo estoy esperando al otro hombre de mi vida. Claro, ¿estás enamorada? No, estoy tranquila. Ya estoy abierta. Pero todavía las cosas con calma, ¿no? ¿Alguna aplicación para citas ahorita que están muy de moda le entraría a eso? Mis hijos me la abrieron. Pero la verdad, yo como que soy muy a la antigüita. Yo prefiero, como les digo a mis hijos... A ver, me dicen... Mamá, mira cuántos más. Quítalo, 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 quítalo. Mamá, quitaste a todos. Le digo, mejor quítame a mí. No, yo tengo que ver a la persona. Tiene que haber algo, pero... Sí, oye. Pero así como con foto, todo mundo engañamos, ¿no? Yo quería preguntarle... Por ahí salen unas declaraciones del señor Adame. Supuestamente habría tenido una supuesta relación con la señora Lili Aragón. ¿Usted cree que esto sí fue verdad? ¿Sea mentira? ¿Sea nada más por personas que a lo mejor se están atacando entre sí? Mira, yo dudo mucho. Yo dudo mucho de eso. Cuando hizo esa telenovela, pues estábamos casados. Justo en la primera parte, que fue de frente al sol, nació mi hijo Diego. Que fue María Sorte, es la madrina de él. Y en la segunda parte, más allá del puente, nació mi hijo Alex. Entonces, pues estábamos casados. Yo dudo que haya pasado. Yo conocí a Lilia, que en paz descanse, desde chiquita. Y bueno, yo no la veía de esa manera, ¿no? No te puedo asegurar nada, ¿verdad? Nadie pone las manos al fuego por nadie. Pero, pues, yo dudo de esas declaraciones. Pero eso es lo que yo pienso. Sobre las declaraciones que dio Adame en este documental sobre el asesinato de Paco Staley, él afirmó cosas fuertes, que lo había drogado, que inclusive él no dudaría que tenía Paco Staley nexus con el arco de tráfico. ¿En aquella época usted recuerda si Adame tuvo una relación tan cercana con Paco Staley para afirmar todo ese tipo de cosas? Pues no, pero, pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo siempre, él se iba a trabajar y yo creía en lo que él me decía, no tengo idea si lo vivió, si no lo vivió. Yo creo que, pues cuando ya no están las personas para defenderse, no está padre que hablen de ellas, ¿no? Porque, pues, no, tienes que oír, en esta vida hay tres versiones, la de una parte, la de la otra y la verdadera, que es la... Cada uno vemos las, este, desde diferente ángulo las cosas, ¿no? Entonces yo creo que, pues no puedes hablar de una persona que ya no está para dar su versión. Así que, ¿qué te digo? No sé, no te puedo decir porque, pues, yo no andaba pegada con Alfredo. Entonces no sé, no sé qué vivió y qué no vivió. Pues, señoras, muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz Navidad.